Pura vida colegas BromTubers, este es su canal porque nos gusta correr, analizar, viajar y mucho más, bienvenidos a la vida de un corredor de fondo Bueno, 24 de julio, hoy es feriado, entonces aprovechamos para venirnos a la hacienda ¿Por qué es feriado? Aquí en Tobosi Diga usted, ¿por qué es feriado? Por la celebración de la anexión del partido de Nicoya Y lo vamos a celebrar corriendo Ahí con el buen Charlie Favi, Crespito Y yo a tirar una horita suave hoy aquí Lugar que trae buenos recuerdos, Charlie, entonces Sí, claro, sí, muy lindos recuerdos acá Entrenos La maratón de Cartago La maratón en pandemia En pandemia Releos que hemos hecho aquí Entonces, bueno Voy a entrenar un poquito aquí suave Y después, ¿qué? Desayunito de software Desayunito de software Ya nos vamos a adelantar Bueno, vamos a ver Cómo nos va hoy Bueno, aquí estamos Aquí vamos Entrenando hoy en Tobosi Una horita de abloje Nada más para cambiar de escenario Un poquito Charlie, esta ruta la ha visto usted mejorar también Ah, sí, es cierto La ha visto ponerse más en forma Ahí va el malandrín de Charlie Bueno, hoy con una Ahí es donde sí se corta, creo Hoy con una grata sorpresa Que creo que hemos encontrado más acera Para que teníamos tiempillo de no venir Pero Parece que hay más acera que antes Hasta aquí se corta Ahí está la granja de superman Ahí está la granja de superman Ahí sale superman de ahí Cuando vemos allá a Charlie Rayando y todo Y a Charlie rayando Y ahí vamos con nuestro pasito Toma la punta ahora Fabi Allá va Adrián Va luchando con el frío Y aquí vamos Aflojando hoy Después de De los fondos de ayer Se sienten, se sienten pesaditas las piernas Sí, claro Se sienten pesaditas ¿Qué es Charlie? Cuéntate cómo va esa preparación para las 20 millas Yo creo que bajó bastante bien Yo me siento seguro Con el kilometraje que estoy haciendo ¿Está bien? Parece que Sí Charlie que usa un método Un poco ortodoxo Que le llamamos el ucraniano Que consiste en correr La misma distancia todos los días De lunes a sábado Correcto Y los domingos el doble Exactamente Entonces ahí yo le ayudaba A llevar lo progresivo Sí, exactamente Que le hace un método Sí, poco ortodoxo Muy simple Insumadamente simple Ah bueno Importante Charlie Hay que correrlo a esfuerzos bajos Correcto Zona 2 Que es lo que he estado Lo que venido haciendo Zona 1, 2, 3 Ya como mucho Sí Prácticamente casi nunca toco Zona 3 Zona 1, zona 2 Y ya a la hora de la carrera Pues Si mete uno ahí Saca el ki Saca el ki en la carrera Y las cosas han salido bien Excelente Pero este método He hecho marcas personales En 10, en 5 Y Tiene medio mal todo Entonces Sí Bueno Todo se ha ido mejorando Y ahora va por las 20 millas Que son 32 kilómetros Exactamente La idea es Que para esto ya ha llegado a 9 Sí 9 diarios Y 18 los domingos Exactamente Entonces Como decía Parte del secreto En este método Está En ir muy progresivo En 10 Porque hay que adaptar el cuerpo A que todos los días corra Sí Entonces ahí es donde le hemos ayudado a Charlie A trabajar esa progresión Sí Y el secreto Bueno Básicamente Mucho el secreto es la constancia Exacto No podemos rendirse Ayudarle todos los días Y en todo el domingo Eso es Y las cosas han salido muy bien Excelente Charlie Bueno ahí tenemos a Charlie Representante de las tierras heredianas Hoy en Cartago De la edad para el mundo Charlie Así es De la cuna La educación costarricense Qué maneras Bueno Charlie Que dice que va inspirado Con el rol de la boñiga Y a Fabi Que ya se va desarmando Ya va dando calor Y atrás viene Crespito Que ya va recortando Crespito Eso Crespito Crespito que mi teoría es que se reventó ayer Yo voy volando Yo voy elevadísimo Con su olor a boñiga Voy volando Ah Charlie Dopado con la boñiga Bueno y aquí estamos En la parte Entrando Para lo que para mí Es el recorrido más bonito De aquí Esta parte La vista Planito Bueno Nos entramos a una parte ahí Como rodeada de árboles Y super bien Voy aflojando Aflojando Vamos en promedio Como a 6 y medio 6.25 Me marca el promedio Y bueno Adrián que ya conectó Ya logró calentar Es que Adrián Es como Cómo se llaman Esos motores Esos motores De Carburado Durado Durado Para calentar También puede hacer eso Que no está acostumbrado A tener las piernas Muy inactivas En el viaje Aquí Bueno yo aquí Cerrando la cola Y sigue en punta Charlie el ucraniano El ucraniano Herrera Que Está poniendo ritmo Está poniendo paso Así que lo lleva un frenado Al ucraniano Saludos ahí A la ola Aquí trabajando la tierra Bueno y aquí seguimos Lugar icónico Para el Runtour Team En pandemia Nos ayudó a salir Ahí un poco De la Monotonía Veníamos a hacer Entrenos Actividades Cabreras virtuales Aquí Es un lugar muy concurrido Muy visitado Por los corredores Bueno como a Adrián Que se nos había quedado Un poco rezagado Decía que por el frío Mi teoría era que Venía reventado Ayer los ritmos Que no la descarto del todo Porque puede ser Que eso también hiciera Que hoy se le bajara La energía Pero nuestra nueva teoría Es que se le bajó La energía Entonces Un pico ahí Que se le bajó El azúcar O algo Le dimos un Paquetito de ciruelas Y ya aquí el hombre Calentando Ahora sí Bueno vamos a terminar Vamos en el último tramo Cuidado de árboles Me han cortado Todos esos Por la razón Yo me recordaba Que este Como que este Callejoncito de árboles Era más largo Bueno y aquí Completando Que nos fallaron Un poco las cuentas Hicimos 9 y medio Bueno ahora Fabi Que está proponiendo Conocemos Que esos cambios De ritmo Son ya Su grito Quiero terminar Y se acabó 10 kilómetros Concluimos el entrenito De hoy Crespito Impresiones Del lugar Demasiado bonito Y demasiado frío Charlie Muy bonito Muy planito El clima Fresquito Valía la pena La montaña El olor a boñiga Valía la pena Para un día feriado Totalmente Claro De hecho si yo viera Por aquí Pues sería metido Acá Mirando Bueno Fabi Que al final Estaba ahí atacando Diciendo Quiero terminar Diciendo Tengo hambre Ahora desayunar Digo no Ya lo que nos queda Es el El desayunito En Southwick Aquí seguimos preparando Nos estamos A cuatro semanas De lo que van a ser Las 20 millas Charlie Debutando A la distancia Y bueno Para Fabi Para mí Va a ser Un fondo largo Para la maratón Que a la maratón Estamos a nueve semanas Entonces cuatro semanas Las 20 millas Si Dios lo permite Y ¿Cuántos días Antes sale el vuelo? Un martes Y la carrera es domingo ¿Van con tiempo? Sí, vamos con tiempo Que el chupito ahí Que está un poco indeciso De seguir a las 20 millas Por la tremenda madrugada Que hay que darse Ya le dijimos Que hay que llegar Como a las 4 Y todavía hay madrugada Yo que no voy a dormir Porque el Q sale A las 3 de la mañana De Belén Sí O sea, a levantarme a la 1 Entonces Está de loco Un poco Van aquí Despidiéndonos Despidámonos Aquí en el video de hoy Que se suscriban al canal Muchos de los que nos ven No están suscritos Las estadísticas dicen Que son como un 80 Y largo por ciento Que los videos Y no se han suscrito Así que apóyenos Con la suscripción Y el grupo Estaba también Sigan corriendo Y gruta a tu mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!